Catalizadores de la innovación busca crear una nueva generación de funcionarios proactivos y creativos que junto a las TIC implementen procesos innovadores en el estado, generando servicios de calidad, incrementando la eficiencia, la transparencia y la colaboración con la comunidad. Es hora de hacer parte de la innovación pública digital. Construye un nuevo entorno en tu entidad, rompe los esquemas y diseña el futuro.